¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos de Androisis? Soy Francisco Ruiz, una vez más y en esta ocasión quiero retomar la sección de aplicaciones increíbles para Android ya que os voy a presentar una aplicación que sin duda alguna os va a encantar bien, lo primero que voy a hacer es dirigirme a la galería de mi terminal Android en este caso QuickPick, ya que tenemos como os expliqué en otro post hasta 5000 GB de almacenamiento en la nube gracias a QuickPick y vamos a ir a mi carpeta Framing en esta carpeta tengo unos vídeos que están realizados directamente desde mi terminal Android y cuando los veáis vais a alucinar un rato ya que son unos vídeos creados con los clásicos monigotes los clásicos dibujos a los cuales podemos añadir nuestra cara y ponerlos en un paisaje ya predeterminado o en una foto de fondo que tengamos en nuestra biblioteca bien, vamos a empezar viendo el primero y ya os digo que os vais a quedar con la boca abierta como veis las caras están incrustadas en el monigote en el dibujo, las dos caras y encima le podemos poner varias fotos para que la cara tenga una expresión de enfado, de contento, de asombro, etc. vamos a ver este otro vídeo que incluso tiene hasta música como veis unos efectos especiales increíbles unos vídeos que ahora os voy a enseñar en la aplicación los podemos compartir con nuestras redes sociales o incluso los podemos guardar directamente sin marca de agua alguna como podéis ver en nuestra tarjeta de memoria o en nuestra memoria interna del terminal vamos a ver otro más este también es muy divertido aquí está la cara tan solo con una expresión si nos tomamos 5, hasta 5 expresiones la cara irá teniendo una expresión como veis otro vídeo muy divertido los que os he enseñado antes son con fondos propios con imágenes que tengo en mi galería y esta es una imagen ya predeterminada de la aplicación vamos a ir ahora y os voy a enseñar la aplicación que ya os digo que es una aplicación que podemos descargar totalmente gratuita en el Play Store de Google y es toda una red social para compartir estos momentos en vídeo bien, pues si nos vamos al Play Store la aplicación se llama Framie Connecting Moments simplemente la vamos a instalar y la vamos a abrir y vais a ver que interfaz más chula y más sencilla para crear nuestros momentos en primera instancia nos va a salir voy a subir aquí arriba que no me moleste nos va a salir un feed al estilo del muro por ejemplo de Facebook donde van a aparecer los vídeos de los usuarios de la aplicación los cuales van a poder votarlos y darles un me gusta o incluso comentarlos si nos vamos a la barra lateral podemos ver como tenemos mi feed, explorar, notificación encontrar amigos, ajustes o guardar si queremos crear un nuevo momento un nuevo Framie tal solo vamos a tener que darle al botón más y como veis se nos abre la aplicación con el último voy a bajar el volumen pues se nos abre la aplicación el editor con el último Framie utilizado voy a quitarle esto desechar y ahora simplemente vamos a tener que ir utilizando estas caras aquí tenemos que poner dos personas veis aquí para una sola o la otra si le damos aquí van a aparecer las dos y vamos a poder seleccionar por ejemplo escenas diferentes e incluso cambiar el fondo y las condiciones meteorológicas aquí como veis podemos cambiar las condiciones meteorológicas es tan fácil como clicar para seleccionar aquí vamos a poder cambiar la posición de los actores digamos como veis hay muchas muchas opciones para poner ahora le acabo de poner una mesa este es muy gracioso aquí le vamos a poner como si estuviera sentado en un sillón veis como es muy fácil de utilizar simplemente cuando lo tengamos editado tendríamos que darle aquí a la grabación y si nos grabaría el vídeo y si nos guardaría nuestra tarjeta de memoria memoria interna o podríamos compartirlo con nuestras redes sociales si le damos aquí podemos incluso modificar el texto aquí abajo en la barrita esta que tenemos aquí abajo espero que la podáis ver podemos cambiar tomar las fotos como veis son cuatro fotos de la cara con diferentes expresiones como tengo yo aquí veis que tengo diferentes expresiones y esta la vamos a utilizar para el personaje en cuestión vamos a clicar aquí y simplemente tendríamos que hacernos una foto o tomarla de la galería le vamos a dar siempre y nos vamos hacia atrás vamos a poder seleccionar cualquier foto que tengamos en nuestra galería de imágenes vamos a ver si tengo por aquí alguna interesante como veis simplemente cogiendo una foto vamos a ver si veo alguna por aquí voy a bajar un poquito más vamos a coger esta foto y ahora simplemente hay tres personas simplemente centraríamos la persona que nos interesa la agrandamos y le damos le ponemos a la altura de los ojos ahora simplemente le daríamos al ok y ya tendríamos aquí la fotito del personaje si nos vamos hacia atrás volvemos a la barra de abajo vamos a poder vestir al personaje como veis aquí seleccionamos el personaje en cuestión le vamos a poder cambiar el pelo si bajamos le vamos a poder cambiar la ropa ahí con un vestidito sexy uno de novia uno de noche rojo aquí con un ajustadito como veis vamos a poder cambiar por completo todo poner gafas de sol un vestido de conejito uno de vaca y es súper interesante cuando ya lo tuviéramos simplemente vamos a clicar en este a ver que le podemos hacer a este vamos a hacer un cambio también vaya tela y desde aquí pues le vamos a dar a la acción que quiere que haga veis como ahora se mueve y cambia las expresiones de la cara pues ahora simplemente tendríamos que darle aquí a grabación y como veis ya empieza a grabar hasta que llegue al final y esto perfectamente se nos va a guardar en la tarjeta de memoria o la memoria interna de nuestro terminal para poder compartirlo con quien nosotros queramos ya está hecho ahora simplemente guardado ahora simplemente si salimos de la aplicación y nos volvemos a ir a la galería vais a poder ver como ese vídeo está perfectamente guardado en nuestra galería y lo vamos a poder compartir por ejemplo por whatsapp o por donde nosotros queramos ahora mismo no lo veo por allí vamos a ver puede ser que nos haya guardado vamos a abrir de nuevo la aplicación algo habré hecho mal vamos a abrir de nuevo la aplicación vamos a darle a abrir le damos aquí ya directamente lo tenemos aquí ahora simplemente dando a la flechita aquí lo vemos y como podemos dejarlo público publicar en un sitio web o elegir una categoría le damos a ok y ahora sí que se están preparando los personajes y la escena para que sea guardada directamente en nuestra memoria interna o externa del terminal y desde ahí ya podremos compartirlo con quien nosotros queramos a través de whatsapp a través de twitter de facebook como a nosotros nos interese vamos a ir de nuevo a la galería y ahora esta vez si entramos aquí ya sí que nos debe aparecer como veis aquí el vídeo que hemos creado la verdad que es muy bonita la aplicación es una aplicación espectacular y con la que nos vamos a reír un rato compartiendo nuestras mejores creaciones lo dicho si os gusta este vídeo un buen like para que la comunidad donde sí siga creciendo día tras día a la vez que compartáis vuestros vídeos en la propia aplicación buscarme y ver los vídeos que yo subo y yo veré los que vosotros subáis